Hola Rubén Granado, es nuestro asesor económico que siempre nos acompaña martes de por medio. Rubén, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. Bueno, gracias por estar acá vos, por estar ustedes del otro lado. Vamos a hablar un poco de lo que hablamos siempre, pero hoy son temas puntuales, ¿sí? Hablamos primero de la evolución de la economía argentina y después nos adentramos... Sí, vamos a mirar un poquito las proyecciones de inflación. Se va a conocer el índice ahora la semana próxima. Bien. Y bueno, ver un poquito cómo viene evolucionando sobre todo la parte inflacionaria. También vamos a explicar un poco qué es el riesgo país, que muchas veces se nombra y se menciona, pero bueno, se sabe en qué influye también en nuestra economía, ¿no? Bien. Si quieren podemos ver un poco la evaluación de lo que fue la inflación en Argentina. Esto son mediciones más o menos que están desde diciembre hasta el posible índice que todavía no está comunicado, que pertenece al mes pasado, al mes de octubre, pero que se va a comunicar ahora en noviembre, ¿no? O sea, empezamos del 25, 20, 13, 11. Y ahí, esto en los últimos meses, fíjense cómo empieza a alinearse. Sí. ¿No? Acá hay mucho desagregado, acá hay mucho desagregado que viene de meses anteriores. Es lo que se llama inflación de arrastre. Pero ya en estos meses, fíjense cómo empieza a bajar ese desagregado. Y, bueno, se dice que va a estar en 2,8 más o menos la inflación. Medió cerca de 3, 3,1 en alimentos, pero en el promedio puede estar rompiendo la barrera de los tres puntos, que es lo que se busca. En la próxima filmina vamos a ver un poco qué proyección hay en cuanto a lo que viene a través de los próximos años, si es que se puede mantener este ritmo, ¿no? Sí. Esto es lo que tuvimos desde diciembre de 2023, o sea, durante este año. Bueno, esta es la misma que estábamos viendo recién. Pero ahí, en la próxima sí vamos a ver... Rubén, yo mientras cambia la filmina te pregunto, este 2,8 o por ahí que va a estar seguramente, ahora cuando la conozcamos, la inflación de octubre, ¿con qué tiene que ver? ¿Ya podemos dejar de hablar un poquito de recesión? Porque viste que siempre hablábamos que en realidad bajaba la inflación porque la gente no consumía. ¿Qué está pasando ahora? Yo creo que el impacto más grande que todavía tiene es algo que tiene que ver con los impuestos y las tarifas. En alimentos está un poco más estable el número de inflación, pero todavía sí falta ver cómo se mide eso con una cierta reactivación que no llegó. O sea, todavía sí no llegó la reactivación en determinados sectores. Es fundamental que este número baje para que los salarios, cualquier acuerdo salarial empiece a ganarle. Porque acá estamos en casi 30 y pico por ciento de inflación, 35, 36 por ciento anual. O sea que si logramos bajarla de ahí y se puede ir a números más bajos, cualquier acuerdo salarial empieza a poder ganarle a la inflación. Que es lo mismo que decir que poder entregarle poder adquisitivo a la gente. A la gente, tal cual. Por ahí pasa el debate ahora. ¿Tenemos la próxima filmina preparada, chicos? La próxima muestra un poco la evolución, pero de la tasa de inflación desde el año 2017 a 2019. Es como si expandiéramos un poco la óptica. Fíjense en los niveles que estamos. 2017, 25 por ciento anual. Estos ya son índices anuales. Bien. Fuimos subiendo 2018, 2019. El año de pandemia es el más parecido al que vamos a intentar cerrar en el año que viene. O sea, 42 por ciento. 2021, 48. Acá ya se empieza a ver el tema elecciones. 2023, el año pasado, bueno. Y 2000, acá creo que está corrido el año. Porque esto fue durante 2023. 249 por ciento de inflación. Claro, porque el 2024 lo estamos transitando. Estamos proyectando, se está proyectando 59 para el próximo año y así ir bajando hasta 2029. Un índice lógico sería este, ¿no? O sea, un índice al que se puede aspirar en el corto plazo como para que la economía sí estabilice y dé, que es un índice del 1,5 mensual. Bien. O sea, un 18 por ciento anual. Así que hay que ver si se puede lograr, pero más o menos este es el contraste entre un año y el otro, lo que va a ser proyectado hacia el año que viene, ¿no? Y todo esto también marca un poco en la macroeconomía el riesgo que tiene Argentina o cómo nos ven desde afuera, que es un poco el riesgo país. El riesgo país, la última semana fue noticia porque rompió la barrera a los 900 puntos. Ahora vamos a ver un poco las proyecciones de ese índice. Pero si querés te explico un poquito de qué se trata, ¿no? Cuando los mercados, cuando el Estado sale a emitir bonos, sale a emitir deuda, normalmente las calificadoras miden el riesgo de esa emisión de deuda. Entonces, el riesgo país es, se compara en el mundo financiero, el activo más valioso, o sea, el más, diríamos, estable y el que menos riesgo tiene, son los bonos del Tesoro Americano. Entonces, cualquier activo, cualquier deuda de cualquier país se compara con los bonos y se mide en lo que se llama puntos básicos. Entonces, Argentina estuvo hasta hace poquito en 1.600 puntos básicos de riesgo país. ¿Qué significa eso? Que se separa de, o sea, el riesgo que toma es 1.600 veces, diríamos, mayor que lo que tiene el Tesoro y por ende, cualquier financiación que busquemos nosotros en el mercado, vamos a pagar una fortuna de intereses porque nuestro riesgo es alto. Vamos a ver un poco ahora en la filmina próxima cómo es la evolución. Fíjense, acá estamos directamente en el año 2020, con pandemia y todo eso, fíjense cómo se fue arriba a los 4.000 puntos, ¿no? El riesgo país. Después volvió y ahora empezó a romper este pico. Acá estábamos en los 1.600 puntos, más o menos esto es diciembre de 2023 y fíjense cómo empieza a bajar, hoy está en 9.95. 9.95, así en torno a los 1.000 puntos, es lo que bajó. Fíjense que tenemos que ir hasta acá, entre 2020 y 2021, para tener un riesgo parecido y la idea es que esto siga bajando, según las proyecciones puede llegar a bajar. ¿Cuánto puede bajar? Fíjense, esta línea celeste que vemos acá es el promedio de lo que tiene Latinoamérica de riesgo país. O sea, los países de Latinoamérica tienen entre 90, Uruguay y 150 y nosotros aún bajando de los 1.600 y toda la noticia que teníamos... Estamos mucho más arriba que el resto. ...estamos en 1.000 puntos todavía de riesgo país. Entonces, si vemos la proyección de la próxima placa, fíjense un poco cómo está Latinoamérica con respecto al riesgo país. ¿Por qué medirnos con Latinoamérica? Porque nuestra economía tranquilamente puede aspirar a ser cualquier de estos países que tenemos cerca, como la economía de Perú o la economía de Uruguay. Entonces, fíjense, los países con más riesgo país, Bolivia, después sigue Ecuador, que antes estaba abajo de Argentina. Ahora Argentina hoy está en 950 puntos. Llegó la semana pasada a romper la barrera de los 900, pero hubo un rebote. Y fíjense, los países, por ejemplo, Brasil, 198 puntos, Perú, 155 puntos, Chile, 116 puntos, Paraguay, 150, Uruguay, 90. O sea, todavía estamos 10 veces más que Uruguay. ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa de estar acá y no acá? Bueno, porque yo creo que porque estábamos en 1.600, ¿no? La caída fue grande, pero venimos, diríamos, de un punto donde casi es altísimo. Entonces, lo que se busca es llegar a fin de año a los 600 puntos. O sea, eso es más o menos la proyección que tienen. Bien, fin de año que no queda nada. Claro, si llegamos a 600, estamos a 200 puntos, lo que sería el promedio de Latinoamérica y mucho más cerca, ¿no? Entonces, ¿qué permite esto en la economía familiar de las personas? Bueno, permite que Argentina o las empresas busquen financiamiento y puedan encontrar una buena tasa en el mercado como para financiarse. Si las empresas se pueden financiar, el Estado se puede financiar, también puede invertir. O sea, porque no siempre que se deude el Estado está mal. Si se endeuda para cubrir deudas, sí, pero si se endeuda para hacer rutas o para traer producción o lo que sea, sí está bien y para eso sí tienen que tener una buena tasa. Claro, justamente. Es lo que no se está haciendo, digo, se paralizó la obra. Claro, exactamente. Si hoy por ahí Argentina tendría un mercado de deuda mucho más bajo, por eso es tan importante este dato que a veces dice, bueno, pero el riesgo de pagina a nosotros mucho no nos importa. Pero si las empresas se quisieran autofinanciar para producir y tomar más empleo o si los Estados se quisieran autofinanciar para hacer rutas, para hacer obras o para crecer el modelo productivo, sí necesita tener financiamiento bajo. Y no lo haría con emisión, sino que lo haría con deuda, porque eso mismo después lo pagaría el usuario o la misma evolución de la economía. ¡Gracias! ¡Gracias!